Bueno y ahora vamos con información acerca de capturas. Cinco hombres que viajaban en un microbus fueron capturados por vecinos organizados del municipio de Nahualá, esto en el departamento de Sololá, cuando intentaban cometer una extorsión. Los detenidos eran originarios de Quetzaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Totonicapán y la zona 19 capitalina. Ahora los sujetos dialogaron por más de dos horas con los vecinos, quienes finalmente entregaron a los agentes de la Policía Nacional Civil para poder llevarlos específicamente al juzgado correspondiente.